¿Qué canción quiero, muchachos? Les voy a cantar. Mira, ¿no? ¿No lo dejas como? ¿Cómo lo dejas como? Una que maneje. ¿Cómo? Pasa ligera, la muerte de primavera. Gracias. Ey, ey, check, check, check. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¡Pasa ligera, la muerte de primavera! ¡Pasa ligera, la muerte de primavera! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!